comenzamos bueno muy bienvenidos todos nuevamente aquí estamos con mi papá daniel ya lo conocen nuevo día nuevo día y bueno vamos a continuar con la historia de tu vida creo que hoy es el episodio 6 o sea que bueno qué planes tienes hoy para episodio 6 episodio tal vez primero contestar algunos de los comentarios que han hecho personas previos episodios previos episodios muchos que que dicen nada ustedes se fueron de la argentina porque nadie trabajaba y por eso les fue mal y bueno eso lo quiero corregir porque todos trabajábamos mi papá desde que llegó a la argentina en el 27 no paró de laburar un día hasta los 73 años pero con lo que él ganaba en buenos aires como ya les dije sólo alcanzaba para pagar los intereses de esa tremenda hipoteca que había sobre nuestra casa que fue la que tuvieron que negociar con estos prestamistas para poder terminarla porque cuando la empezaron a construir se contaba con una cierta cantidad de dinero y empezó el tema inflacionario y todo eso que no persigue hasta el día de hoy y no alcanzó el dinero así que hubo que endeudarse malamente o sea que un salario se iba en eso nosotros los veranos trabajábamos en la discoteca en necochea ya les dije que teníamos una discoteca y todos trabajábamos yo mi hermano mi mamá y en el invierno teníamos la casa en córdoba alquilada que mi mamá alquilaba dormitorios para estudiantes en el barrio de clínicas en córdoba pero así toda la situación no daba no es cierto era agobiante la parte económica para que se den una idea la discoteca nosotros estábamos en un barrio en la villa días vélez cerca de la playa y del parque ahí en necochea y estaba cuando empezamos a trabajarla estaba registrada bajo el rubro de confiterías bailables se llamaban en esa época la palabra discoteca todavía no existía eran confiterías bailables y se pagaba una suma de impuestos anuales para poder operar como cualquier negocio un buen día esto fue ya el último año lo que rompió la la vara que le rompió la espalda del camello un buen día el intendente y todo su comitiva y en la la ciudad de necochea deciden que el rubro confitería bailable va a desaparecer y todos los negocios nocturnos iban a tener que pagar un impuesto basado en cabaret ok que era un cabaret cabaret eran los negocios esos que estaban en el puerto de necochea que tenían casas de prostitución vamos a decir las cosas por su nombre porque llegaban los barcos de ultramar a cargar el grano todo y los marinos necesitaban un lugar donde ir a este desfogarse o sea que el intendente y su gente deciden que no hay más confiterías bailables son todos cabaret y pasó la la cuota que había que pagar anual se 20 veces más alta entonces mi mamá le dice pero imposible pagar esa suma de dinero por un negocio confitería bailable nada una discoteca y usted me ponen en rubros de cabaret entonces mi mamá le dice bueno ya que me va a poner ese rubro de cabaret voy a empezar a traer prostitutas y las voy a poner a trabajar acá en el edificio si así es el caso y el intendente y la gente le dice no señora porque usted está en un barrio residencial y no puede tener ese tipo de negocio en esa zona o sea que los desgraciados te hacían pagar una un impuesto como un cabaret o una casa de prostitución siendo que vos eras una discoteca y no podías hacer ningún tipo de esas actividades se dan cuenta de la locura que siempre fue la república argentina en ese sentido y ojo que cuando yo hablo sobre la argentina les vuelvo a decir no me refiero al país a la belleza del país lo adoro lo amo a la gran mayoría de la gente me refiero a los que siempre han estado con el queso en la mano los que han tenido control y bueno otra cosa que nos sucedía todos los años era que antes de que empezara la temporada la discoteca operaba desde mediados de diciembre hasta mediados hasta que empezaban las clases escolares al principio de marzo venían los inspectores municipales que estaban este en la plata estaba la organización que controlaba todo lo que era negocio nocturno y aparecían los inspectores en el mes de generalmente por ahí por el mes de noviembre y a pedir coima ok para dejarte trabajar sin hacerte problemas por menores sin hacerte problemas por infracciones de algún tipo y sin clausurarte el negocio básicamente me acuerdo el último año yo estaba ahí y llega estábamos arriba en la discoteca y tocan la puerta y aparece este tipo y estaba mi mamá y le dice sí señora yo soy inspector nocturno de la ciudad de la plata usted sabe cómo es la cosa y directamente le dijo si no me da dinero este verano le vamos a hacer la vida imposible para que usted pueda trabajar en este negocio mi mamá ya harta y al al borde del 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 lo sacó yo me acuerdo que lo insultó le dijo de todo como se atrevía que era un colimero que era un desgraciado que nosotros teníamos que vivir todo un año con ese ese negocio y cómo se le ocurría una cosa así y se puso la situación bastante tensa no y me acuerdo que nosotros teníamos un cachorrón que habíamos traído a la casa un ovejero belga el thunder y el ovejero estaba acostado ahí en el piso y cuando sintió que mi mamá gritaba y tendría el cachorrito tendría siete meses una cosa así cuando la sintió gritar a mi mamá el perro reaccionó y se le se le fue encima este inspector y el inspector cagón como todos los que son abusivos y más si es una mujer este media indefensa cuando vio que se le venía el perro encima abrió la puerta y salió corriendo pero nosotros estábamos en un segundo piso y era una escalera de cemento que iba dando vueltas así y el inspector iba corriendo adelante zapatos patinaban los escalones y el perro lo iba corriendo de atrás gruñendo lo pero el perro iba más asustado que el inspector porque se iba orinando por toda la escalera a medida que bajaba el perro le ladraba y lo gruñe y lo seguía y se iba orinando y lo corría hasta la otra esquina vieron así que me voy acordando de estas cosas y se las quiero hacer llegar para que se den cuenta y se den una idea de lo que era y me imagino de los que tengan negocio hoy en día y tengan que lidiar con esta misma situación 50 años más tarde no es cierto no se arregló no se cambió no se enderezó no se metió preso nadie esto sigue así el que tiene un poco de poder se abusa y quiere este exprimirlo a todo aquel que pueda que esté en alguna situación de desventaja este por ese año también el último año tuvimos el tema de que el encargado de nuestra propiedad en córdoba se había casado la esposa había quedado embarazada dio a luz pero dio a luz prematura porque sufría de brucellosis la chica está entonces nació un chiquito este la en el pueblo ahora ciudad santa rosa de calamuchita en el hospital que pesaba 850 gramos ok en el hospital de santa rosa no había incubadora o sea que mi mamá estaba ahí agarraron una canasta de mimbre la llenaron de algodón pusieron este cuerpito diminuto le dieron un tanque de oxígeno y le dijeron llévelo a ciudad de córdoba a la casa cuna así que mi mamá agarró un taxi arrancaron en esa época había que ir por el dique de los molinos no estaba el otro camino como se llama el de potrero de garay y qué pasó a mitad de camino el tubo de oxígeno que le habían dado en el hospital se quedó sin oxígeno estaba casi vacío vieron ni siquiera chequearon si tenía o no tenía este oxígeno adentro bueno llegan a la casa cuna en córdoba este mi mamá baja con la canasta y con él la criatura y sale ahí el uno de los directores de la casa cuna y cuando lo ve le dice a mi mamá no no lo podemos aceptar le dice porque eso es para el incinerador así directamente le dijo eso no sobrevive para el incinerador no aquí no hay lugar para él y mi vieja siempre que tenía ese carácter y esa esa garra le dijo como para el incinerador es un ser humano está vivo le dice no se armó el problema y entonces ya le dice bueno en la puerta hay un policía tráigalo acá y vamos a ir todos juntos al incinerador lo vamos a incinerar pero quiero que quede una constancia de que usted es el que ha dado esta orden y que sea responsable y claro el tipo se se pegó el cagazo y dijo bueno esto se pone serio así que lo lo admitieron y este chiquito estuvo tres meses en la incubadora y después cuando tuvo que salir de la incubadora la madre ya se había ido con otra persona lo había dejado al al esposo el esposo el campo alcohólico como si iba a hacer cargo de un de una cosa así así que bueno se quedó con nosotros y lo criamos nosotros y ese fue otro tema porque estábamos viviendo en ciudad de córdoba mi hermano estaba estudiando en la facultad de odontología yo iba a la secundaria y como había nacido prematuro requería una leche especial que si mal no me acuerdo venía de suiza y se llamaba o en falac o similar una de esas cosas así se llamaba pero tenía un costo extraorbitante vieron y mi hermano había conseguido un trabajo en un frigorífico frigorífico alemán se llamaba para hacer el reparto de los de los embutidos teníamos la estanciera entonces yo llegaba de la escuela tiraba los libros ahí al costado y me iba con mi hermano y salíamos todas las tardes a hacer el reparto de los fiambres a las carnicerías y a la fiambrería en fin pero qué pasaba con lo que se ganaba él como como un salario apenas si daba para cubrir el costo del mes de esta leche especial que necesitaba este este bebito recién nacido ahí se dan otra otra idea del desfasaje que siempre hubo en argentina en lo que se refiere a un producto que tal vez es importado y las posibilidades que tiene la persona que trabaja y gana en dinero local de hacerle frente y de comprarlo o sea que eran todas pálidas no es cierto pero bueno eso le tire así le voy tirando porque me vengo y me voy acordando y mucha gente comenta muchas veces por comentar y sin ponerse a pensar y queda mal porque no es así la situación todos trabajábamos todos nos esforzábamos este y así todo la cosa no caminaba por eso que decidimos que nos íbamos bueno habíamos quedado en nueva york ya mi mamá como les había dicho había ido a españa había dado la vuelta había vuelto había parado en canadá se había encontrado con unos amigos que eran de necochea y lo que vio le gustó muchísimo así que nos mandó a decir que sería una posibilidad y sería muy interesante si nosotros pudiésemos aplicar para obtener las residencias en canadá y para irnos a vivir a canadá en eeuu bueno ya yo ya había vendido mi chevro le impala si tienen posibilidad entren a google y pongan chevro le impala ss que significa super sport modelo 1964 van a ver que fierro ese era mi auto si el baúl del demand tenía lugar para cuatro este bien acomodadito tenía lugar para ocho si hambre pero porque era una cosa increíble la cola era así cuadrada recta para atrás una belleza de auto parece mentira pero hay noches que todavía sueño que lo tengo y que lo manejo y fue una de las cosas que que más me tener que venderlo me lo quería llevar pero no me lo podía llevar a nada vieron porque no no podía cruzar la frontera con el auto así que lo vendimos este como ya les dije el restaurante ya se había vendido la compañía donde trabajábamos ya se había empezado a quedar había empezado a decaer las ventas y habían empezado a echar la gente inclusive nosotros nos habíamos quedado sin trabajo y cosa curiosa ayer me puse a buscar en el internet los pósters psicodélicos que fabricaban en esta compañía y créanlo en ebay los tienen los encontré el tercer ojo se llama destornal lo que no creo y me impactó terriblemente esos pósteres en el año 1970 se vendían por un dólar cada uno y ahora los que había anunciados ahí se están vendiendo entre 250 y 650 dólares americanos cada uno mira qué negocio si no me hubiese agarrado varios paquetes de eso y lo hubiéramos metido en un en un ropero estos 50 años y si ahí ven como la gente puede ganar mucho dinero con las antigüedades y con las cosas que son este acá les llaman collectibles en canadá que se son de colecciones cierto me quedé con la boca abierta cuando vi uno que era muy famoso que me lo acuerdo pero 650 dólares estaba pidiendo que lo tenía en venta que brillaban con la luz negra bueno entonces era así nos habíamos quedado sin trabajo yo había quedado medio enfermo me había empezado ese problema con el corazón me estaban haciendo todos esos exámenes y otro gran problema que para nosotros tenía los eeuu y sigue teniendo hasta el día de hoy es el tema de la medicina vieron la medicina en eeuu todo privado es un negocio son corporaciones pero gigantescas que se dedican al negocio de la salud y es carísimo o sea que el que tiene la desgracia de caer enfermo en los eeuu y no tiene un seguro médico y tiene una casa seguro que la pierde porque una noche de internación en un hospital de eeuu pueden ser 2000 dólares 2500 en fin son cifras siderales y ese era un problema que también nosotros lo veíamos que eeuu no sé entre los problemas raciales entre el problema este en los temas de la salud y el costo de la salud el peligro que había en esa ciudad de nueva york uno ya después de unos dos años más o menos que estuvimos ahí dos años y medio habrán sido ya estábamos bastante agobiados agotados y no sentíamos como que era el lugar para nosotros uno se sentía atrapado uno se sentía que se asfixiaba en esa ciudad uno se sentía que era una como una comehombres vieron que íbamos a dejar una vida trabajando ahí a llegar hasta un cierto nivel y de ahí no se pasaba como que no había más que trabajo sacrificio y todo eso de andar siempre rondando por una ciudad que bueno hoy cambió porque es una hermosa ciudad han arreglado la limpiado súper cara en nueva york usted vive con la mano en el bolsillo pagando de todos lados pero en aquella época era ustedes entren ahí a youtube y pongan en nueva york año 1970 y salen fotos hay vídeos hay de todo hoy en día lo pueden ver lo que yo le estoy contando era pero este una pesadilla así que bueno entonces decidimos que íbamos a aplicar para ver si podemos ir a vivir a canadá aplicó mi hermano mayor y apliqué yo mi hermano tenía una oferta de trabajo que le habían dado mi mamá le había conseguido a través de unos amigos una oferta de trabajo laboral una oferta laboral para para canadá para montreal y él cuando aplicó a la aplicación de él se le aceptaron que lo aceptaban como inmigrante tenía que esperar el el período mandatorio y yo apliqué y a mí me rechazaron a mí me dijeron no usted no califica estuvimos un tiempo más en la ciudad de nueva york trabajando aquí y allá esté haciendo un poco de lo que de lo que es este en esos lugares hasta que llegó el momento que a mi hermano le dicen bueno aquí están todos los papeles usted ya tiene que ingresar a canadá para hacer válida la residencia entonces decidimos que alquilamos una van de esas de son los que hacen las mudanzas uno se hace la mudanza misma vieron una van cargamos todo lo que teníamos que no era mucho lo cargamos al perro que ya había venido de argentina también el ovejero belga se vino a vivir con nosotros lo tuvimos 19 años y yo me iba con él también dejábamos la ciudad de nueva york que yo estaba casado así que había que pensar con el tema de del divorcio igual la noche antes de viajar la despedida que tuvimos era media noche como las dos de la mañana nos despertamos en el apartamento todo lleno de humo un ahumaredo un olor a esos olores a incendios eléctricos viste que olor a cables quemados así nos despertamos enseguida lo agarramos al perro afuera le toqué la puerta al vecino y le grité no incendio 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 salgan y se había prendido fuego dos edificios más allá en la misma cuadra de una panadería y se había prendido fuego a la panadería así que arriba de la panadería vivía una pareja de colombianos y cuando nosotros salimos ellos se les quemó todo el edificio el apartamento se quemó todo y hablando con ellos así nos preguntan no sé qué vamos a hacer dónde vamos a ir a buscar algo donde vivir porque en nueva york otra de las grandes pesadillas de aquella época y de hoy en día también en la vivienda miren cuando nosotros llegamos un acuerdo que para alquilar este los apartamentos los edificios tenían lo que se llama el superintendent que es la persona que se ocupa de todo lo que es el edificio de cobrar los alquileres la renta la basura tenerlo limpio el superintendente y los edificios los apartamentos eran tan buscados que la gente iba a los edificios y le ofrecía a los superintendentes si le alquilaban un apartamento le daban hasta dos meses de alquiler para que te deje te lo alquile a vos viste la gente se levantaba a las cuatro de la mañana porque en aquella época se buscaban en el periódico no había internet o sea que todo se publicaba en el periódico se levantaban las cuatro de la mañana para salir a buscar y ser los primeros en tratar de llegar y conseguir un lugar donde vivir una pesadilla realmente vivir en nueva york en aquella época y encontrar un lugar discreto donde vivir porque había cada tuburio vieron cada ratonera que quien quería vivir en esos lugares así que si hablando con esto señora y señor colombiano le decimos bueno nosotros mañana ya está la mañana ya salíamos estaba la camioneta cargada todo nos vamos si quieren el apartamento e inmediatamente se metieron adentro nos pidieron el nombre del propietario y se metieron para que no se le meta nadie más y ya está alquilado así de desastrosa la situación este inmobiliaria al lado de nuestra de nuestro edificio el propietario también era dueño de toda la cuadra el tipo tenía una liquor store una venta de alcohol allá vieron las famosas licorería y ahí adentro uno de los vendedores que trabajaba ahí era argentino y me acuerdo que yo cuando salía venía del trabajo a la tarde así en la puerta de mi casa siempre había un tipo que era el borrachín del barrio vieron este de unos cuarenta años estaba el tipo la cara la tenía violeta ya del del alcohol y me paraba siempre porque no lo dejaba él en la vinería no podía entrar a la licorería porque no le vendían alcohol entonces me paraba a mí con una boya toda quemada por el alcohol viste y me decía hace mi favor anda comprarme una botella de vino y me daba setenta y cinco centavos de dólar y yo iba y le compraba una botella que era ni siquiera tres cuartos vieron de esas petacas grandes pero de un vino eso era combustible para no sé camiones de larga distancia yo pienso y con eso se daba el tipo cuando venía agarraba enseguida le abría la botella se tomaba un trago así porque se tomaba el trago me pasaba la botella a mí me decía tomate un trago y que me iba a arrimar la boca y yo ni loco no es cierto y así era la cosa vieron era bueno entonces este cargamos todo lo subimos al perro y dejamos la ciudad de nueva york todo atrás habíamos estado en california habíamos estado por las vegas habíamos conocido nevada habíamos conocido varios estados pero por alguna razón era una era una época muy conflictiva en los estados unidos en aquel entonces vieron era un lugar que se vivía bien todo pero a nosotros no nos parecía como que ese era un destino final para pasar la vida así que bueno agarramos la el highway la autopista hacia el norte y le entramos a meter era invierno los inviernos en nueva york son fríos pero bueno nada en comparación a lo que son en canadá así que nosotros íbamos más o menos vestidos para las condiciones de nueva york y a medida que nos íbamos alejando hacia el norte la situación se ponía cada vez más peleaguda porque estaba nevando las rutas estaban más cubiertas de hielo y de nieve la camioneta patinaba y se ponía la situación peligrosa hasta que bueno llegamos a la frontera canadiense ahí en el con el estado de nueva york a la provincia de quebec mi hermano tuvo que hacer su inmigración como inmigrante le recibieron toda la documentación le dieron la bienvenida a canadá lo felicitaron por haber elegido a canadá como su lugar para residir y yo entré como turista o sea que a mí me dieron un permiso como turista le dije venir acompañarlo a mi hermano y bueno seguimos viaje hacia la ciudad de montreal en montreal ya estaba mi mamá y había alquilado un apartamento en canadá no existían esos problemas locos para alquilar vieron este había alquilado un apartamento en un edificio que era el apartamento a la palanta baja como era medio como un sótano mitad 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 sótano mitad se veía y claro por una fracción del precio de lo que costaba vivir en nueva york nosotros ese sucucho donde vivíamos al final era un minúsculo lleno de ratones de cucarachas todo eso y pagábamos creo que estábamos pagando casi 300 dólares por mes y mi mamá había alquilado en montreal un apartamento de tres dormitorios dos baños con calefacción agua caliente todo incluido y pagábamos 55 60 dólares canadienses por mes o sea que la cuarta parte vieron estaba claro llegamos a un lugar que era nosotros ya hablábamos inglés bien pero la provincia de quebec ustedes saben en canadá es una provincia francesa y se habla francés y muchísima gente no habla una palabra de inglés es más hay una situación bastante tirante entre los francófonos y los anglófonos digamos no es cierto porque quebec siempre ha tenido la idea de querer de separarse de canadá y ser una república autónoma digamos no es cierto bueno lo que pasa que medio como que se olvidan de que la guerra la perdieron y los territorios los perdieron y quedaron dentro del dominio de canadá una historia larga y de historia no me voy a poner a contar ahora pero ese es el tema pero siempre quedó la la pica vieron entre inglés y francés inglés y francés o sea que el francés en esa época no se preocupaba mucho por hablar en inglés y nosotros no hablábamos francés o sea que con inglés muchas veces uno estábamos perdidos me acuerdo que bajábamos las estaciones de servicio y les preguntábamos a la gente cómo llegar a donde teníamos que ir y no te entendían o no te querían contestar o no te hablaban en francés no no sabíamos nada andábamos con un mapa y estaba nevando como nunca había visto nevar estaba haciendo un frío como nunca habíamos experimentado ese frío y bueno finalmente después de dar vueltas como locos este pudimos llegar al al lugar donde estaba mi mamá que había alquilado el apartamento ya había estado también mi hermana melliza había ido como turista también y y si ahí llegamos descargamos las cosas y empezó la parte digamos empezó la nueva vida en canadá con todos los que se preguntan cómo llegaron cómo llegaron bueno así es como llegamos vieron uno solo entró con los papeles mi hermano mayor descargamos todo a la otra mañana había que ir a regresar a retornar la camioneta que habíamos alquilado y en canadá y en eeuu está el sistema ese que usted la puede devolver en canadá no hay que estar nueva york a devolverla vieron esas son cosas que hay arreglos que entre los países que son las mismas compañías así que cuando fue a hacerla querer arrancar que estaba haciendo como treinta grados bajo cero el vehículo ese para nueva york se ve que tenía una batería que le daba pero para canadá olvídense no había forma de hacerla arrancar o sea que hacemos el primer problema nos quedamos atorados sobre el hielo este nunca habíamos manejado ni sobre el hielo ni sobre esas cantidades de nieve o sea que este uno de los vecinos del apartamento francés que hablaba un poco de inglés agarró el auto de él y con los cables que usan ahí porque como son vehículos automáticos tampoco no se lo puede empujar porque no arrancan hacen falta los cables los buses conectar una batería con la otra conectó la batería lo pudimos hacer arrancar y después no podíamos salir estábamos arriba de una montañita de hielo y bueno esa fue la llegada no teníamos zapatos ni botas adecuadas para ese tipo de clima teníamos una casaca bien livianitas o sea que estábamos semi congelados allá afuera tratando de luchar con ese con ese vehículo hasta que arrancó y lo pudo llevar y si él empezó a trabajar en esta compañía que le habían ofrecido el trabajo y lo que hizo él fue inmigración y me hizo un sponsor a mi o sea que me reclamó en esa época se podía hacer ese tipo de reunificación familiar y hacer sponsor entonces me dicen bueno yo te voy a hacer el sponsor primero a vos me hizo todos los papeles y este yo me quedé el tiempo que me habían dado de permiso de visa pero después me dijeron usted porque va a ser sponsor no puede estar en canadá tiene que buscar de a dónde irse a esperar y fue ahí que yo elegí españa entonces con la plata que había podido ahorrar en estados unidos hice la aplicación me preguntaron cuánto dinero iba a entrar cuando entrase a canadá como residente lo que le puse seiscientos ochocientos dólares ochocientos dólares tenía todo lo cierto me compré el pasaje en avión con iberia montreal madrid madrid montreal este igual me tuve que ir a españa y me fui con mi hermana melliza que ella también se le terminaba el período y decidió ella también que se venía a españa así que no fuimos los dos mi hermano y mi mamá se quedaron en canadá mi mamá también con permiso temporario de turista ya tenía el hijo adentro o sea que le dieron permiso para estar y si él empezó a trabajar yo no podía trabajar porque en canadá no tenía el social security el número social y tampoco no queríamos tampoco empezar ya con cosas raras queríamos romper con todo eso que había sucedido en nueva york y empezar bien como tenían que ser la cosa y cómo se podían hacer la cosa así que bueno ahí fue cuando me voy a españa a esperar a que me llamen con mi residencia y en españa bueno este era el año 73 estaba franco el caudillo por gracia de dios como decía en todos los lados cada vez que uno compraba una estampilla de correo franco caudillo por gracia y obra de dios una cosa así si no era la cosa era serio la guardia civil era un dictador había ahí no se andaba con vuelta en españa vieron cuando yo llegué no se podía decir una palabra en contra de franco porque el que escuchara usted te acusaba a la guardia civil y te venían a buscar y bueno llegamos y nos instalamos en el pueblo de sitches al norte de barcelona porque ahí estaba una de las sucursales de la discoteca pacha y habíamos mi hermana había conseguido trabajo en pacha primero y bueno tuvimos un tiempito ahí en sitches era invierno una humedad un frío estábamos de una casa donde alquilaban cuartos te ponían tres cuatro frazadas encima pero uno se empieza vieron esos problemas que el cuarto que se siente esa humedad ambiente que uno se mete en la cama y parece que las sábanas estuvieran húmedas y te tapas y te tapas y te tapas y no te calentas con nada era una cosa pero terrible ahí en sitches en aquella época era un lindo pueblito era un lugar donde venían mucho los alemanes los suecos a hacer vacaciones porque españa era súper barato para el tipo de cambio de las diferentes monedas creo que si no mal no me acuerdo te daban como 60 pesetas por dos por dólar una cosa por el estilo una cerveza san miguel valía 10 pesetas y ahí en españa bueno después nos ofrecieron trabajo para irnos con la misma cadena de discotecas con la pacha nos ofrecieron a ir al lloret de mar que estaba más hacia el norte ya más cerca con la frontera cerca de gerona no es cierto el lloret de mar un lindo pueblito también turístico de verano no es cierto así que nos fuimos para allá nos instalamos en un hostal una habitación doble con baño privado y trabajábamos en la discoteca yo trabajaba en la barra como tenía experiencia de lo que habíamos hecho en argentina que teníamos la discoteca y muchas muchas noches yo trabajé en la barra de la discoteca nuestra inclusive con 15 años era grandote vieron y vamos me meto a laburar ahí servía la barra y me fui a pacha y ahí trabajaba en la barra tres barras tenían adentro la pista de baile estaba así como medio abajo y la barra estaban arriba yo tenía una de las barras estaba a cargo mío ahí estuve trabajando toda la temporada hasta que llegó la época que en españa también igual que en necochea vieron la temporada de verano la temporada turística y después la discoteca cerraba por el resto del año hasta el próximo verano cuando venían los turistas o sea que también nos quedamos sin trabajo este y ahí fue cuando digo bueno me fui a madrid y en madrid alquilé un cuarto en una pensión ahí en la gran vía a esperar y ahí ya no ya empezaban a pedir documentación para trabajar la cosa se empezaba a poner más difícil o sea que bueno con la plata que me había podido ahorrar de cuando trabajé en la discoteca en el verano más o menos me fui manteniendo hasta que se me terminó el dinero andaba con 800 dólares en el bolsillo del cheque del viajero en aquella época no existían las tarjetas de crédito no de nada o sea que 800 dólares los tenía en el bolsillo pero no lo podía gastar porque yo había puesto en la aplicación para entrar a canadá que iba a entrar con ese dinero y los canadienses son tan estrictos que si usted se llega a presentar en la frontera y le dicen bueno acá en la aplicación dice usted va a traer 800 dólares a ver dónde están y si usted dice no los tengo me faltan me lo gasté eso sólo ya es razón para que lo no usted es un mentiroso y ese tipo de gente no queremos acá afuera o sea que yo estaba entre la espada y la pared por un lado pasaba hambre y por otro lado tenía 800 dólares en el bolsillo y no lo podía no lo podía usar vieron quedé así como un fideo me acuerdo ahí fue cuando cuando estábamos en nueva york yo había empezado a salir este de novio enamorado con la que es ahora mi esposa pero ella después regresó a perú y bueno perdimos un poco medio el contacto después como la hermana se había ido a vivir a alemania ella también se fue a vivir a alemania y yo tenía una dirección o sea que cuando estaba estuve en españa le mandé una tarjetita postal diciéndole que estaba en españa digo a lo mejor llega lo mejor no y un día estaba caminando así una tardecita estaba caminando por el centro del pueblito lloré de mar tenía una calle principal que daba vueltita así típico pueblito de estos de españa bien pintoresco hermoso iba caminando yo me acuerdo que estaba había conocido una chica terés una francesa íbamos caminando para el cine y la calle llena de gente viste los pueblos eso en el verano en españa llena de gente así íbamos caminando y de golpe me la encuentro a mi hermana y a tu mamá así de pero así de frente cada cara y yo digo y esto dice no como recibí tu tarjeta postal se subió a un avión y se vino para españa a encontrarme y yo digo bueno la cosa estaba media difícil ahí porque yo estaba con la francesa y vamos a ir al cine y aquí me encuentro a mi hermana y a esta chica que había sido mi enamorada y qué haces en una situación así a la otra no le puedo decir bueno mira y o sea que le digo bueno mañana nos vemos tengo que ir al cine ahora y la cosa está las cartas ya están echadas está jugada la situación así que me fui al cine y al otro día nos encontramos me acuerdo que yo estaba ella estaba con la mamá y estaban hospedadas en un lugar donde tenían pensión completa creo con comida todo y mi hermana y yo estábamos tan flacos y tan hambriados que cuando mi suegra la que es ahora mi suegra nos vio invitarlos a comer a estos chicos así que estuvimos comiendo con ellos que esto que el otro y después resultó ser que la hermana de la que mi esposa se estaba por casar en hamburgo entonces me dicen que porque no venían yo también para la boda como nos conocíamos todos no es cierto así que le digo si vamos este nos juntamos y nos fuimos por tren hasta hamburgo y estuvimos yo inclusive me acuerdo que filmé la boda el vídeo no nunca yo tampoco nunca lo vi ese vídeo lo tienen ahí en brasil a mi cuñada pero yo nunca lo llegué a ver yo estaba filmando con una cámara este la boda el casamiento y este cómo era la cosa bueno resultó ser que bueno yo me iba para canadá y ella estaba dando una vuelta me acuerdo con la mamá por europa también así que tuvimos que separar de nuevo y después se regresó a perú y yo me quedé en españa solo ahí esperando esa residencia sin amigos sin nada vieron una situación bastante desagradable muy nervioso y bueno hasta que un día me arte ya y digo yo me voy a canadá porque eran las navidades me voy a pasar la navidad con la familia todavía estaba mi mamá mi hermano todo y bueno me voy a canadá me tomé iberia tenía el pasaje así que me voy y ningún problema en inmigración me dicen aunque acá está tres meses no hay ningún problema pasaron los tres meses digo bueno voy a renovar a ver si me dan otros tres meses más y cuando voy a inmigración no sé cómo habrán hecho porque en aquella época no había computadora no había nada pero cuando fui a inmigración para que me den una extensión los tipos vuelven y me dicen pero usted tiene una aplicación para residencia su hermano le hizo una aplicación le digo sí y no sabe que usted no puede estar en canadá no puede estar en territorio canadiense mientras usted tenga esa aplicación en curso o sea que me dicen o se evade inmediatamente o lo deportamos así que estaba en montreal y me dicen tiene 24 horas para dejar el país otra vez me tuve que comprar un pasaje de avión de iberia montreal madrid madrid montreal y me dieron un papel para entregar en la policía montada de canadá en el aeropuerto como constancia de que yo dejaba el país y o no como me van a deportar pierdo la aplicación era cosera seria así que hay nomás otra vez un pleno invierno en ese viaje me acuerdo que los aviones de iberia eran los 747 los aviones grandes no iba nadie para aquel lado en aquel que los aviones iban vacío habían cerrado la mitad del del avión con cortinas y éramos un grupito de seríamos 20 personas arriba de ese tremendo monstruo no y la tripulación así que bueno llegué otra vez haya barajas y buscar un lugar donde vivir era en la época que ya les conté de los serenos los edificios tenían sereno ya no te daban la llave o tenías que inclusive para salir del edificio había que pegarle al vidrio con una moneda y venía el sereno que andaba caminando por toda la cuadra cada sereno tenía una cuadra vestido con un delantal gris y te abría la puerta te dejaba salir y cuando volvía otra vez para entrar a la casa la moneda y al vidrio está tatata y a los gritos sereno sereno y venía el sereno y te abría y te dejaba entrar así era y bueno estaba en una pensión otra vez ahí en la gran vía y estuve como dos o tres semanas yo había dado una un casillero postal como la dirección iba todos los días al correo a abrirlo a ver si había llegado a mi famosa residencia y ese día voy abro y estaban todos los papeles de canadá para que entrar al país legalmente así que ahí nomás hice la reserva el primer vuelo disponible y montreal con los 800 dólares en el bolsillo todavía vieron y llego al aeropuerto ahí muy amable vieron como son ellos en canadá bienvenido a canadá que es grato tenerlo como residente que necesita me dicen que lo podemos ayudar necesita alojamiento transporte que es lo que necesita usted para le digo no mire yo acá tengo familia hasta mi hermano o sea que ya sé tengo donde irme estaban esperando también y le digo pero acá tengo el dinero que yo puse en la aplicación de que iba a entrar y estaba ahí en el en el papel que te ponían en el pasaporte en aquel en aquella época con un staple te ponían un papel rosado así de grande y ahí decía 800 dólares tengo el dinero lo saco se lo muestro me dice no 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 hace falta nada me dice no me tiene que mostrar nada bienvenido a canadá y todo lo mejor para usted en ese momento yo tenía ganas de agarrar la deciden no mire lo porque me pasé más de un año con esta plata en el bolsillo hambreado y sin poder gastarla para este momento específico y ahora usted ni siquiera fue una sensación tan parece que uno se estaba desvaneciendo si lo que hubiera podido haber comido en españa con 800 dólares y ahora ni siquiera lo mira y bueno adentro mi hermano fuimos a casa y ahí empezó el tema también para mí que íbamos a hacer en canadá más que nada la provincia de québec no hablaba el francés mi hermano había comenzado un curso de francés que eran otorgados por el gobierno de la provincia y ellos te pagaban para ir a la escuela durante un año o sea que yo digo bueno voy a tener que aplicar a esos cursos también para aprender el lingo porque no sin francés no se puede sobrevivir en esa ciudad no se puede trabajar no se puede hacer prácticamente nada así que bueno yo me puse a trabajar en lo que encontré así nomás y me fui a migración y les dije si me podían necesitaba el francés no había caso si me dicen no hay ningún problema me anotaron y espere que los llamemos y siga trabajando y poco tiempo me llamaron me dijeron el curso suyo empieza en tal fecha en la academia francés todo el día entrábamos a las ocho de la mañana y salíamos a las cuatro de la tarde era completo meses estudiando el francés trabajaba de noche yo iba a la escuela todo el día y de noche me había conseguido un trabajo en un restaurante chino para repartir comida china tenía un pontiac en un pontiac un Chrysler era un Chrysler Polara había comprado mi hermano y yo lo usaba para ir a repartir la comida china me pagaban un salario y con las propinas y se ganaba muy bien o sea que de noche trabajaba hasta las dos de la mañana y me iba a casa me dormía unas horitas y a las ocho ya tenía que estar en la escuela así que así pasó un año largo este mi hermano también ya había terminado su curso empezó a trabajar este consiguió trabajo en un concesionario de autos en el concesionario de autos Chevrolet más grande de todo Canadá en aquella época el gigante se llamaba Parkway Motors y como vendedor de auto le daban un auto cero kilómetro y un salario y un porcentaje de las ventas y el auto lo tenía que cambiar cada vez que llegaba creo que a los siete mil kilómetros una cosa así le daban otro cero kilómetro o sea que andaba mi hermano en cada auto por supuesto me lo prestaba a mí y yo también lo manejaba no cierto pero guay y si cuánto llevamos llevamos 50 minutos bueno la termino con esto miren este cuando estábamos en Argentina antes de viajar antes de decidir que viajábamos a norteamérica me acuerdo que cuando llegaba el verano para la discoteca íbamos con mi hermano a Buenos Aires a buscar los discos a un lugar que se llamaba el círculo del disco o algo por el estilo último modelo porque en aquella época era todo con tocadiscos y el disco de pasta no y me acuerdo que una vez llegamos de Necochea y estábamos sentados en la plaza de Constitución ahí frente a Constitución había una plaza y época de gobiernos militares me acuerdo que estábamos esperando ahí en un banco de noche porque no teníamos plata ni siquiera para quedarnos en un hotel llegó el colectivo a la madrugada y dijimos bueno esperamos que abra el negocio agarramos los discos y el mismo día nos tomábamos el micro de regreso a Necochea así que estábamos esperando ahí en la plaza y venían los soldados que patrullaban a cada momento y armado hasta los dientes y afuera no puede haber gente de noche aquí vagueando en la plaza no creo que venimos de Necochea estamos esperando que abra ahí frente nomás estaba el círculo del disco este no se van dos veces nos corrieron y bueno hasta que al final fuimos compramos los discos y antes de regresar a Necochea ahí en la plaza estaban vendiendo una una rifa y la rifa era un Chevrolet Impala modelo mil novecientos sesenta y cinco cero kilómetros me acuerdo un color celeste azulado así le habían abierto el capó y se veía esos motores v8 tienen los norteamericanos que tenían en aquella época lo tenían ahí en en display a la vista para que la gente lo vea y me acuerdo yo que con mi hermano no no lo podíamos creer lo que era ese auto un auto importado una cosa la Argentina tenía la importación cerrada en esa época no había nada todo fabricación nacional como la estanciera viste que muchos no me creen de lo que fue pero es la pura realidad y lo vimos a ese auto y nosotros no pensábamos que nos íbamos y no todavía no se había decidido nada y quién pudiera algún día tener un auto así era algo inalcanzable era un sueño era una una ilusión para nosotros que sabíamos que jamás en la vida lo íbamos a poder tener y miren lo que son las vueltas de la vida que un par de años después terminamos viviendo en Estados Unidos y pudimos comprar el Pontiac Le Mans que era casi más o menos algo parecido después mi hermano compró la la station wagon la camioneta la grande con la que fuimos a California y yo me compré el Impala el super sport el el baby mi 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 belleza porque ese auto me enloquecía vieron hasta el día de hoy si apareciera uno creo que me lo compro se pueden quedar con cualquier Mercedes Benz yo yo quiero ese vieron y sí eso que significa que uno nunca puede decir ah no esto no va a suceder o aquello no lo voy a llegar a tener o aquello es imposible porque el destino de cada uno y las vueltas de la vida nadie las puede predecir y contarlas de antemano así que terminamos teniendo autos muy superiores a lo que habíamos visto ahí en Plaza Constitución que en ese momento hubiese hubiese sido no lo creían no lo creíamos nosotros que podía existir un auto así en otra parte del mundo y otros que comentan que tengo resentimiento hacia la Argentina de ninguna manera amo este país amo todo lo relacionado con la Argentina pero lo que yo cuento es la realidad no es resentimiento es lo que le tocó vivir a este grupo familiar y cómo eran las cosas o sea que no malinterpreten yo todo esto que le estoy contando se lo estoy contando con la mejor onda sin querer ofender a nadie sin querer insultar a nadie no estoy insultando al país como muchos me dicen tanto insulto a la Argentina a que vuelve y no no lo tomen así por favor piensen un poquito más vayan un poquito más lejos y traten de captar y de y de retener la esencia de todo esto que yo le estoy contando que básicamente miles y miles y miles de comentarios lo han dicho es que está hablando del año mil nueve setenta y parece que estuviese hablando del dos mil veinte no cambió nada la gente así que en otro programa haremos un poquito más detallado de todos esos temas pero aquí vamos a ponerle fin a este mañana tenemos que grabar otro hoy salimos a comer unas lindas carnes aquí un lindo bife de chorizo fuimos a la parrilla peña anduvimos caminando por el centro la seguimos mañana en otro vídeo cuando vean esto ya les digo yo ya no no vamos a estar con el grupo yo voy a estar otra vez en el norte que ya está me avisaron que está quince diecisiete grados bajo cero está nevando así que llegó al tornillo y la heladera canadiense y ellos bueno van a andar paseando un tiempito más paramos aquí bueno gente para la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima